Faraones 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 del norte. Fue en el 2009, fue en el 2009 que la historia se comenzó a escribir. Nadie imaginaba el poder que su casta podría desatar. Nacieron para dominar más allá de las fronteras. Nacieron para ser la jerarquía. Se han ganado el respeto y la aclamación de los pueblos. ¡Vamos sí señores de la música norteña! Sin todo oaxaqueño no digo dónde yo quiero. Con mucho orgullo y con huevos que soy de tierra de Juárez. En la jerarquía, los faraones del norte. Luna llena. Faraones del norte. No le digas a nadie. Mientras escuchábamos un disco cualquiera. Un camino es más largo que el mío. Me dicen chapulineros porque he nacido en Oaxaca. Los faraones del norte. Los faraones del norte. Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. El poder de su música traspasa fronteras. Rompiendo con las trabas y distinciones sociales. Ellos invaden el corazón de todos. El sonido y ritmo de... Y empezar la palabra que me sigan los que quieran. La jerarquía. Faraones del norte. Los faraones del norte. De José Miguel y Jacinto Norte. Faraones del norte. Faraones del norte. Tú. Sólo tú. Dispuestos a dominar más allá de la frontera. Chica, no empiezan a cantar La cuñita hago ya amigo yo ¿Qué tal con ustedes? Quedan con ustedes Desde la Tierra del Sol Guajuapan de León, Guavaca La jerarquía La jerarquía Los faraones del norte Los faraones del norte De José Miguel Jacinto Olarte La jerarquía La jerarquía La jerarquía La jerarquía La jerarquía La jerarquía